Les debo la cápsula digital grabada, ¿cierto? Respecto del análisis y resultados sobre la operación que tuvimos de mejoramiento de suelos para el módulo de manejo de suelos y presidióticos. Ok. Al igual que en otras instancias, ustedes se encuentran en una plataforma como esta, Formulario de Google, ¿cierto? Bueno, ustedes solo ven la parte de preguntas. Yo veo esta parte de respuestas, ¿cierto? Si alguno quiere saber algo más de Formulario de Google, me puede preguntar por internet. Perfecto, vamos de lleno. ¿Quiénes respondieron? Guillermo Tapia, Pablo Chepillo, José Capa, Nayeli Romero, Frédéric, Gilda, Alexandra, Lorenzo, Sebastián Maldonado, María Ticona Quispe, Tiare Sánchez, Juliana Yáñez. Y él les habla porque es el que ocupo, como les decía anteriormente, de pauta para poder corregir. Vamos a ver. Esta prueba era muy sencilla, demasiado sencilla para mi modo de ver. Tenía 10 preguntas, al igual que todas las evaluaciones que yo hago. En donde la primera pregunta decía, a la fracción de materia orgánica del suelo, que está compuesta por células microbianas y residuos de plantas y animales, se le conoce con el nombre de humos. Esto es totalmente verdadero. Así que el 92.3% del curso que respondió a esta evaluación tiene los 5 puntos que pondera esta pregunta. Sobre la pregunta 2. ¿El humo está compuesto por polisacarios? Sí. ¿Aminoácidos también? ¿Compuesto orgánico aromático? Sí. ¿Compuesto que tiene fósforo? Sí. ¿Extriceta de animales? Sí. Entonces, por lo tanto, la respuesta era todas las anteriores. ¿Ok? Esto salía descrito tal y cual como yo lo pregunté en el PPT que les facilité y también en la clase grabada y también lo comenzamos durante la interacción. Explique con su palabra qué es el compost y señala al menos tres beneficios de su uso. Se puede reutilizar todas las sobras de las comidas para darse a los bosanos y para poder generar humos. Eso no tiene nada que ver porque el compost no es lo mismo que la lombricultura o que la fabricación de humos. ¿Ya? O la crianza de lombrices. Bueno, respecto a los beneficios, esta respuesta sí está correcta. Por tanto, yo creo que le habré ideado la mitad de los puntos. El compost es materia orgánica con desechos. Es materia orgánica. Son desechos comestibles que se juntan con la tierra y se van haciendo capaz. Se moja y se revuelve así una vez que los desechos. Miren. Esto, generalmente yo lo evalúo con nota cero. Con puntaje cero. ¿Por qué? Porque primero que todo está mal redactado. Cuando ustedes, si van a responder, si alguien se hace cargo de esta respuesta. Leanla, chicos y chicas. Lean su respuesta. Escriben, lean, verifiquen y después envíen. ¿Ya? Bueno, todos nos equivocamos. La idea, yo me equivoqué también mandando un correo al RBI. Adjunté archivos que no tenía que adjuntar. Pero la idea es leer, verificar la información y después poder responderla con seguridad. Una respuesta. El compost es un abono natural creado a partir de la acción de bacterias, hongos y gusanos sobre el residuo orgánico. Bien. Bien. Beneficio. Reduce la cantidad de materia orgánica que va a los vertederos. Bien, bien, bien visto. Bien visto. Sí. Reduce el uso, porque yo estoy preguntando principalmente beneficios para la agricultura, ¿cierto? Pero esto también es un beneficio del compost. Reduce el uso de fertilizante inorgánico. Ahorra agua debido a la capacidad de retención de agua al compost. Perfecto. Eso es lo que yo quería que respondieran. Simplemente. La pregunta cuatro. Acerca de la preparación del compost, de lo que estamos hablando anteriormente. Seleccione la alternativa correcta. Se puede preparar en pozos o a nivel del suelo. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero. Las composteras sobre el suelo suelen ser más eficaces que las que se ubican en pozos. También es verdadero. Esto yo lo mencioné en la interacción que tuvimos. Las pozas o pozos deben ser ubicadas en terrenos planos y cerca. ¿Ya? Cerca de fuente de agua en el terreno debe tener buen drenaje. También. Verdadero. Entonces la respuesta era todas las anteriores. ¿Ok? Todas las anteriores. La mitad aceptó y la otra mitad se equivocó. ¿Qué es la lombricultura? Descríbanlos con sus palabras de manera breve. Cuando yo me refiero a manera breve es esto. ¿Cierto? No más de tres líneas. Más de dos a tres líneas. Entonces la lombricultura. ¿Qué es la lombricultura? Dicho con mis palabras. Es la crianza. ¿Cierto? O el cultivo de lombrices para poder cosechar humus de lombrices. Nada más que eso. ¿Ok? Después nosotros podemos discutir cuáles son los beneficios del humus. ¿Cierto? Tienen muchos beneficios. Hablando de fertilidad del suelo. De mejoramiento del suelo. De... Económicos. ¿Cierto? Ambientales. De todo tipo. Sobre el sistema reproductivo de las lombrices podemos decir que existen individuos machos y hembras. Solo individuos hembras. Solo individuos hermafroditas. Las lombrices estimados son hermafroditas. No hay ni machos ni hembras. O sea, me refiero a que no hay ni machos ni hembras por separado. No hay individuos machos ni hembras por separado. Pero sí hermafroditas. Las siete. Fisiológicamente. Fisiológicamente. ¿Cierto? ¿Cómo? Cuando hablo de fisiología hablo de lo que está dentro de uno. ¿Cierto? O lo que está dentro de las plantas. O lo que está dentro de las lombrices. El desarrollo de las lombrices está condicionado. El desarrollo, ¿cierto? El crecimiento está condicionado por diversos factores físicos. Como por ejemplo. Factores físicos y químicos, ¿cierto? La humedad. La acidez del medio o la alquilinidad. La luz, la temperatura, el aire y toda la anterioridad. Esto es como por descarte, ¿cierto? O siendo coloquial, entre comillas, por cachatío. Porque todos estos factores que yo nombré aquí. Influyen, por ejemplo, en las plantas. Influyen en los humanos. En las personas. E influyen también en las lombrices. No son indiferentes a los factores medioambientales. Menciona al menos cinco tipos de alimentos útiles en la alimentación de lombrices. Acá me pusieron. Yo digo cinco y voy a poner cuatro. Pero bien. Quizás se equivocó esa persona. No se dio cuenta. Por eso yo les digo. Lean lo que escriben. Y las lombrices no descomponen la carne. Los gusanos que se comen la carne. Son los gusanos de la pudrición. Y que son otro tipo de gusanos que no nos sirven a nosotros para la elaboración de humus de lombrices. Así que las carnes, las carnes sí que no. Eso no nos sirve a nosotros. Los tomates. El chocho. ¿Qué dice el chocho? Es el choclo, ¿cierto? Me imagino. Y las papas. Restos de cerrería relacionados con la madera. Bien, bien. Eso salía en las diapositivas del PowerPoint. Con respecto al café, yo no soy partidario de no aplicarle mucho café como alimento a la lombrices. Al igual que el té. Y tampoco mucha hoja. Mucha hoja fresca. Pero sí todo lo que sea resto de fruta, de verdura. Salvo, ¿cierto? Los cítricos. Ni las cebollas. Pero sí se les puede dar cartón. Se les puede dar hoja. Guano principalmente. Le gusta a la lombrices. Y también comen compost. La lombriz. Por lo general, todos anduvieron bien en esta respuesta. En esta pregunta. Algunos de los efectos principales de la lombriz en el suelo son. Mejorar el drenaje en suelos que esta característica es deficitaria. Sí, correcto. Aumenta el porcentaje de materia orgánica al suelo. Bien. Generación de compuestos orgánicos solubles. Los que tienen propiedades complejantes con metales pesados. También. Evita la pérdida de catenes importantes como magnesio, potasio, sodio y nitrógeno monical por efecto de la licidación. Explicado todo en las clases grabadas, ¿cierto? Y en la intervención. Casi un 80% acertó en su respuesta. El líquido. El líquido. Perdón. El excedente líquido. El excedente líquido. Cuando yo digo excedente es lo que sobra, ¿cierto? O podemos decir el líquido excedente, que es lo mismo. Que se conecte a propio de las labores de la hombricultura rico en ácidos fúlbicos y ácidos únicos. No en ácidos inorgánicos. Ácidos fúlbicos y ácidos únicos. Aunque también se puede interpretar como ácidos inorgánicos, ¿ya? Ahí les voy a dar un punto a las personas que lo pusieron de esta manera. Eso estimados. Así que, en general, les fue bien. Quedo satisfecho con la respuesta de quienes pudieron responder. Yo no insto a seguir mejorando, pero por ahora lo hicieron bien. De este módulo nos quedan dos clases, ¿ya? Una que va a ser entregada el próximo miércoles. Y otra que va a ser ya entregada como a fines de noviembre. Así que, para que se gane el ánimo, nos quedan solamente dos clases y dos evaluaciones con respecto a los módulos del área técnico profesional. Así que eso, muchachos. Que estén bien. Les dejo un gran abrazo. A no desanimarse. Y éxito. Chao. Chao.